¿Cómo vivieron los Managuas? ¿Cómo vivieron los Managuas? La experiencia de 100 en un día. Esta original jornada de iniciativas, de interacciones en los espacios públicos de la capital, promovida por distintos grupos de jóvenes. Dana de Vilches nos cuenta la historia y cómo lo vivieron los Managuas. Buenos días, buenos días. Buenos días. La Managua caótica y vertiginosa de todos los días se convirtió por unas horas en una enorme plaza de amabilidad y cortesía. Esta es la Managua que sueña la propuesta 100 en un día. Desde las 7 de la mañana hasta caer el sol, se llevaron a efecto más de 50 interacciones en varios espacios públicos de la ciudad, con la intención de visibilizar problemas de una forma creativa y mejorar las relaciones entre los pobladores de la capital. Es bastante reconfortante saber que hay personas en el mundo que se acercan para desarte un buen día sin ni siquiera conocerte. Realmente es muy bonito. Entonces es una manera interesante de interactuar con la gente y de sacarlos de la rutina y moverlos así un poquito. Entonces, no sé, es bien sencillo y hace mucho. Pues cambia la... te cambia el día totalmente. A la gente que me ha dicho, es como ya se van con una sonrisa, ya se ríen y se acuerdan. Es bonito. A lo largo del día, diferentes iniciativas cambiaron un poco el ritmo de los Managua. Estos jóvenes deambularon por las calles de la Colonia Centroamérica, ofreciendo poesía de puerta a puerta. Brazo derecho, para ver de lejos temblar tu corazón entre tus dedos. Tu corazón, fruto que dio, sembrada en mis recuerdos, tu mano. Tu mano, que el viento diga de ese modo, nada. Todo. Extraordinario. O sea, nunca me lo esperé y fue una sensación maravillosa, porque, o sea, es algo innovador que nunca lo había visto. ¿Qué estabas haciendo antes de leer? Estaba conectada, escribiendo un artículo en mi Facebook. Caemos. A nadie salvará nuestra caída, y el vecindario se entera. Vos arriba, encaramada, exprimís todo lo mío, me alimentás, ahora absorbo yo, separo labio y labio, y labio y labio. ¡Oh, qué cool! No sabía que si venden un día en Managua era así de cool. La verdad es que me imaginaba otras cosas. Otra interacción innovadora fue la de los columpios gigantes, que despertaron la curiosidad de los transeúntes. Sin importar la edad, muchos se animaron y se tomaron un rato para divertirse y mecerse con libertad. La verdad que es muy divertido, de hecho, es una muy buena iniciativa, sobre todo en esta zona, que es una área verde, por así decirlo, y de hecho es la primera persona que viene con esta idea. ¿Te lo esperaba? No, pues no, la verdad que no. No he visto en ninguno de los alrededores una idea como esta o esta iniciativa, así que me parece muy bien. Managua también se transformó en un gran espacio de confluencias de artes plásticas e improvisaciones educativas. Quisimos expresar una pintura, y en este caso el mural porque perdura, y porque la gente lo puede ver. ¿Qué vas a pintar? El proyecto es Defensa de las Mujeres que Sufran Violencia, entonces vamos a pintar tres rostros de mujeres, algunas tristes, otras llorando, y juntas entre sí. Es decir, todas las mujeres se apoyan en ese sentido. La iniciativa fue liderada por jóvenes, pero personas de todas las edades de la capital recibieron abrazos, sonrisas, halagos, y volvieron a ser niños, sumándose a esta especie de feria ciudadana. La cortesía y la amabilidad cambiaron la rutina diaria de los Managua por unas horas, con la esperanza de que mañana también sea un día diferente.